La felicitación más que nada para los chicos que tuvieron la oportunidad de viajar a Bariloche a un torneo internacional, que había equipos de Chile también y de Uruguay, con la categoría 2009, que es la más grande que tenemos hoy en día en la escuelita y que lleva más años compitiendo. Y nada, tuvieron la suerte los nenes de ganar todos los partidos, semifinal y final, y salir campeón. ¿Cuántos partidos jugaron? En fase de grupo jugamos cuatro, que se dividieron viernes y sábado, dos y dos. Eran largos porque es igual que acá en Semillero, tiempos de 20 minutos. Así que bueno, jugaron 80 minutos el viernes, 80 minutos el sábado y el domingo, ya con lo que quedaba de resto, jugaron semifinal y final el mismo día. Así que fueron seis partidos en total. Nada, una experiencia buenísima para todos, para padre y para los nenes, que fuera de lo que es ganar el campeonato, la experiencia de viajar y de competir fuera de tu casa, sin las comodidades de tu casa y de los equipos que conocen en el torneo, siempre enriquece y eso creo que es lo más importante de todo. La final, un equipo de Bariloche, semifinal, que eran los locales, que fue lo más difícil, que era Estudiantes Unidos. Iba mucha gente, bueno, como sucede acá en el Patagónico también, que la semifinal y final va mucha gente, entonces bueno, los nervios, ganamos 1 a 0 y los nervios, más el grito de la gente de afuera, hizo todo un poco más emocionante y ya en la final fue 4 a 0, más tranquilo y nada, los nenes estaban emocionados como nunca porque, claro, para ellos era, por más que era un torneo en Bariloche, era algo nuevo y nada, así lo reflejaron con llanto y alegría desmedida que, bueno, comúnmente no ocurría. ¿Qué sigue para ustedes? Y nosotros ahora enfocados en Semillero y tratar de organizar también los viajes de esos que hacemos a Santa Fe a fin de año, aspiramos a que otras categorías puedan tener la misma experiencia, sabemos que la experiencia que adquieren y la vivencia y de viajar a otro lado es pagable para ellos, así que si se puede hacer, bienvenido sea.